Cuando hablo del sector comercial y de las clases medias y vulnerables, debo referirme al pequeño comerciante que tenía sus esperanzas en este fin de semana del Día del Padre y el gobierno les estuvo prometiendo un respiro con tan ansiada fase 3 de apertura. Me refiero a la gente que debe pagar seguro social para el mantenimiento de nuestra caja. Es la gente que debe pagar la luz porque las compañías eléctricas no tienen contemplación para cortarla. Es la gente que no quiere dejar abandonados a sus empleados, pero que las cuentas ya no le cierran. Es la gente a la que se le acabaron las prórrogas y tiene que hacer frente a sus deudas. Es la gente a la que golpeó el gobierno prometiéndoles la tan ansiada fase 3 que le fue reafirmada el jueves y que al día siguiente, el viernes, se le notificó que ya no iba, pese a haber realizado preparativos costosos en sus ya maltrechas empresas. A ello me refiero con la falta de planificación, la misma que está ausente en toda la zona norte. Digamos las cosas como son, todo producto del mal manejo de las altas autoridades gubernamentales en la zona norte. Y digo altas autoridades gubernamentales porque esto no es culpa de la policía, no es culpa de nuestros guardacostas, no es culpa de los agentes migratorios o del OIJ, que con valentía y exponiendo su vida, protegen a nuestra patria. Es culpa de aquellos quienes deben planificar estratégicamente y de manera integral el manejo de la pandemia. La zona norte está en riesgo y la realidad es que el gobierno no sabe cómo atenderla. Señores del gobierno, seamos serios. Vayamos hacia una apertura y reactivación ordenada, pero no juguemos con la comida de los costarricenses. Y aquí es donde digo y propongo, como el gobierno ha extremado medidas sanitarias en ciertos cantones por la cantidad de casos, bueno, hagamos lo mismo en aquellos cantones a la inversa. Reactivemos aquellos territorios donde la pandemia ha sido menos despiadada. Hablamos progresivamente los cantones que no han sido tan afectados. Sigamos el ejemplo de los países europeos donde las zonas menos golpeadas por la pandemia han tenido un respiro económico con aperturas graduales.